¿No te volviste loco o qué? Si le digo la verdad a Eduardo, lo destruyo por completo. ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres que terminemos con la poca felicidad que le queda a tu hermano? No. ¿Entonces quieres que le volvamos a quitar la ilusión que tiene? ¿Que lo separemos de la única persona que lo mantiene en pie? ¿Que lo mantiene vivo, feliz? Eduardo merece saber la verdad. No es justo. No, no, no es justo decirle algo tan perverso tampoco. Eduardo crió a Sofía, ha estado con ella toda su vida. La ama, la adora, Cristóbal. ¿Qué más da que no lleve su sangre? Pero no es su hija. No, sí es su hija. Es nuestra hija. Si quieres destruirle la vida de Eduardo y de paso la de Sofía, véaslo tú. Sofía es todo lo que tiene. Por favor, lo menos que necesita ahora es que le quitemos la única ilusión que lo mantiene en pie. Sí, pero es que tarde o temprano se van a enterar de la verdad. Bueno, hay cosas que es mejor que se queden así. Hay verdades que no tienen por qué salir a la luz cuando nada más van a provocar daños. Lo único que estoy intentando es que se recupere de todo lo que le pasó con Blanca Guerrero. Tu hermano está mal, Cristóbal. No le podemos hacer esto. Por favor, te lo estoy suplicando. Si es verdad que en algún momento me amaste, no digas nada. Déjame a mí encontrar el momento perfecto para hacerlo, ¿sí? Samuel, ¿cómo pudiste mentirle a mi hermano en algo así? ¿Eh? ¿Cómo pudiste ser tan descarada? Bueno, estaba desesperada, Cristóbal. Nunca, nunca mi intención fue lastimar o mentir. Era nada más desesperación. Eres una mentirosa. La peor mentirosa del mundo. Y tú me vas a ayudar a guardar este secreto. No le vas a decir nada a Eduardo. Si no, le voy a tener que quitar a Sofía para siempre. Órale. Cada vez se come mejor aquí. Gracias, prima. Rafa, ¿es verdad lo que dijo Jorge? ¿Qué dijo? Acerca del hijo de Adriano Ferrer. ¿Y a ti qué te importa? A mí claro que me importa, y mucho. Rafa está sufriendo por ese hijo desaparecido. Prima, todo lo que le pasó a Blanca es culpa de Raquel Altamira. Jorge y sus hermanos ni siquiera se imaginan la clase de monstruo que los trajo al mundo. Bueno, prima, pero quizá esta es una oportunidad para que... Para que tú demuestres que no eres como ella. Para que corrijas tus errores. ¿De qué estás hablando? Bueno, que mi prima está viviendo un infierno. Que tú puedes ahora mismo decir la verdad acerca de Raquel y... Y así sus hijos, Eduardo y sus hermanos van a saber que... Que Blanca es una víctima. ¿Tú estás loca? ¿Sabes lo peligrosa que es esa mujer? ¿Sabes lo que es capaz de hacer? Pero... Pero nada, si yo me atrevo a hacer eso, me matan, prima, me matan. Esta es la paciente de la habitación número tres. Ya transcurrieron tres semanas, pero necesita una última sesión. Perfecto. Déjeme solo con ella. Pero ella... Le dije que yo puedo encargarme solo, señorita. Valentina, ¿te acuerdas de mí? Valentina, escúchame. Yo no te voy a aplicar electroshocks. Pero de ahora en adelante tenemos que pretender que sí lo hago. Con el tiempo vas a volver a ser la persona que conocí. Incluso mucho mejor. Valentina, ¿qué vida te dio tu hermana? Cuánto sufrimiento, cuánto daño. Pero yo te juro que Blanca y yo vamos a terminar con eso.